LLEGAN LOS ROMPERÉCORDS DE TAQUILLA PERDÓNAME MI AMOR YA NO VUELVE A SUS SÉMOR Sábado 19 de diciembre La patrona en Laila Mera Mera Celebrará lo grande su primer aniversario En el famoso Patrón Centro de Espectáculo Y PRESÉTAN A CONFUNTO PRIMAVERA TE LLORÉ En concierto Te lloré como un niño CONFUNTO PRIMAVERA Pero amor, amor Lo que se dice amor No importa CONFUNTO PRIMAVERA Necesito decirte Además, Simen Morteño Y la Flama de México Y que ya están a la venta ¡CÓMPRALO YA! ¡Ven y celebra el primer aniversario de tu radio! La, la, la La patrona en Laila Mera Mera Que agradece a toda la raza por su apoyo y sintonía Conjunto Primavera en el famoso Patrón 1465 Yeroma Menibro, New York Cosset by Núñez Entertainment Viva la noche